muchísimas gracias compañeros nos encontramos en el mercado los dolores durante la semana este lugar donde más gente viene a comer la verdad y queremos ver si en este feriado morazánico la gente está viniendo a comer o la gente se fue de vacaciones vamos a ver por acá compañero alan para ver cómo está hermano de trabajo aquí como está la gente con este feriado viene o no viene poco pero si siempre se vende siempre se vende ya ustedes no cerraron toda la semana y cuál es la especialidad de acá la peleada vamos a pasar por acá está una de las cocineras porque el hombre no lo vende nosotros vamos a hablar con la gente que cocina señora cuál es su nombre mami chana usted ya que sólo ordena verdad está ya cocinó mucho ya cuénteme cuál es la especialidad de ustedes en la baleada esa es la más rica hay tacos con que lleva la con que va la baleada hay baleada sencilla hay baleada con carne pero dígame que la sencilla que lleva la sencilla lleva queso mantequilla y frijoles mantequilla escurrida rica y la que lleva huevo huevo con chorizo huevo con tomate también lleva frijoles mantequilla en este periodo como está la gente está viniendo en este periodo como está la gente está viniendo que tenemos que probar ahí para ver no algo ahí para probar así a la veloz a la veloz cuál es la comida tradicional de nosotros la baleada hecha de una ahí con todo póngale hasta en lo que no lleva vamos vamos a ver mira cómo las hacen las baleadas a la veloz aquí a la no le de que está muy gordo con huevo con chorizo para que la paz las buenas baleadas de donde de baleadas no bueno ahí están las buenas baleadas para que usted pueda venir están abiertos acá la gente usted quiere comer rico pero quiere comer hasta las 9 de la noche si usted quiere comer rico de verdad así una comidita rica baitaco enchiladas tortillas con quesillo pero si quiere comer algo rico rico de verdad mire no vaya a otro lado vengase y la mía es una sola y para para yo le voy a dar el visto bueno a la gente porque si no no pero si son ricas con sólo verlo no sólo ver las compañeros mientras ustedes están allá en el estudio yo me voy a comer una rica baleada esta mente este con todo esta es con todo miren y la dieta que buena baleada vengase al mercado los dolores donde están las mejores baleadas de la capital con este rico y apetitivo plato yo voy a regresar con ustedes a los estudios de hable como habla televisión digital